Canal Puebla.com Estamos en Horóscopos con Claudia Contreras. Mi querido Virgo, recibirás una noticia súper interesante de algo que estabas esperando. Es tu momento ideal para tomarla, pero no te precipites, no des un paso en falso. Ahora sí que piensa bien esta decisión que dará el rumbo total de tu vida, dará 90 grados. Así es que piénsalo bien, Virgo. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla.